UDG Noticias, la opción inteligente en la información. Continuamos. La entrevista. Esto está interesante, ¿no? Pues sí, secretario. Ya estoy aquí yo en charla con el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla, quien agradezco mucho su disposición para platicar con ustedes, con la audiencia de UDG Noticias. Secretario, pues ¿cómo va el ciclo? A ver, cuénteme, que nomás me alcanzó a decir para entrar al aire y ya, hasta le da risa. A ver, cuéntenos. Oh, Josefina, fíjate. Primero, yo contento de estar aquí contigo, con un habitorio excepcional. Gracias. Hacía semanas que no nos invitabas. ¿Queríamos venir? No, y ya le conté, ya le dije, le voy a dar al secretario una hora, pero no, aquí estuvimos sufriendo, ¿verdad? Entre la caminata, la movilidad y las bicicletas, pero bueno, ya está aquí. Sí, sí, bueno, hablando del campo, primero yo creo que hay que estar contentos, el ciclo agrícola va bien hasta ahorita, hemos tenido un buen temporal, primero muy buenas siembras, muy buenos acuerdos impulsados por el gobernador del estado para darle seguridad a la siembra, a la producción, y yo creo que en estos meses hemos logrado acciones de enorme trascendencia que están impactando ya en la parte económica del campo. Tenemos un programa importante de agricultura por contrato para los maiceros, ya se firmaron contratos para los productores de maíz, logramos cubrir con coberturas de precios para evitar incertidumbre en las cosechas, 1.200.000 toneladas, donde los productores tienen asegurados precios que andan por los 3.500, 3.600 la tonelada de maíz. Y así se va a mantener ese bloque que aseguró a tiempo por acuerdos que logramos con el gobierno federal para tener coberturas de precios, seguros de precios, y es primera ocasión que se asegura con toda oportunidad un volumen importante para los productores de maíz. Esto es oportuno cuando, bueno, dicen que están, el buen temporal lo dice, la cosecha son dos, el de temporal y el de riego le llaman, ¿no? Así es, así es. ¿Y esta aseguranza se hace a inicios del año o cómo es? Debe de hacerse, lo más oportuno es cuando empiezan las siembras o antes de las siembras. ¿Qué es? A partir de mayo. A mayo. A partir de abril, por ahí de ese tiempo más o menos. Entonces nosotros en lo que fue abril, mayo, junio, logramos asegurar 1.200.000 toneladas, que tienen asegurada la comercialización y tienen asegurado un buen precio. Cada año un problema de los productores de Jalisco es el problema de los precios. Para ese bloque de producción, que es básicamente de pequeños productores y medianos productores, está asegurado un mercado. Y esa es una cuestión interesante y buena, y creo que va a haber una buena producción sin tener todavía la certidumbre de estimaciones de cosecha, porque el ciclo todavía le falta. Ha llovido bien, tuvimos un periodo un tanto de sequía que nos está afectando a algunas partes del Estado, pero en lo general ahí va bien esta parte. Cuando hablamos de 1.200.000 toneladas, secretario, ¿a cuántos productores son? Alrededor de unos 35.000, 40.000 productores. Es una cantidad bastante, bastante respetable, donde una parte, las partes más importantes, los números más importantes estarían en la región Valles, en el centro, en el sur, que es donde se concentran los productores que producen excedentes para el mercado. ¿Toda esta producción se queda en el Estado, se queda en el país? La producción se queda en el país, porque para este año, recuerda, en la primera plática que tuvimos, te hablábamos de un enorme programa de impulso a la producción de maíz amarillo, y también otro a la producción de maíz blanco. El maíz amarillo es el que importamos. Logramos estimular la producción, y hay contratos por 200.000 toneladas de maíz amarillo para venderlo a la agroindustria que está establecida aquí en Jalisco. Así es. Entonces, tienen mercado, y eso nos va a representar, además, reducción de una cantidad interesante de importaciones. por producir maíz aquí en el Estado. Y recuerdo también esas charlas que hacíamos, a ver, aquí en Zapopanio, que regrese el maíz, ¿no? Sí, sí, que regrese el maíz, menos concreto, pero bueno. Así está la cuestión. Oiga, secretario, a ver, dígame. Por otro lado, creo que logramos salvar dos problemas muy importantes que tienen ya antecedentes de un buen número de años, en la parte de los altos, altos norte y alto sur. Recordaremos que desde hace un buen número de años, hay un problema permanente para definir el precio de la leche, que los productores lecheros, especialmente de los altos, que son los productores del mayor volumen, le venden a Liconsa. Liconsa es importante porque es una empresa que compra un volumen impresionante en Jalisco, y lo que normalmente es un problema de año con año, pues cuántos años los productores andan tirando leche en el centro buscando soluciones. Para este año, Josefina, logramos un acuerdo excepcional con la intervención del gobernador del Estado. En dos semanas acordamos el precio de la leche. Entonces, los productores de los altos están vendiendo a Liconsa hasta 6.20 por litro de leche, cuando estaban vendiendo a 5.60. Y hay pequeñas variaciones dependiendo de la calidad. Entonces, el que produce buen volumen y buena calidad llega hasta 6.20. Y está suministrándose la leche Liconsa, pero además… ¿Hay buena calidad en la leche bruta, o sea, de resino? O sea, ¿hay diferencia? Hay diferencia en las calidades, sí, sí, sí. Hay diferencia en la calidad, en la concentración de la grasa, hay una serie de factores que se miden, proteínas y demás cosas. Se hacen análisis en los centros donde se recibe la leche, se hace un análisis por cada productor de leche para determinar la calidad. Entonces, al productor se le paga un precio por el volumen y luego un premio por la calidad de la leche. Resolvimos el problema del precio de la leche. Ya ve que el tiempo se va volando, secretario. Pero mire, entonces, dos buenas noticias, maíz y leche. Y leche. Y agua para los altos. A ver, agua. Agua para los altos. Había una sequía tremenda en la agua. Agua para los altos, dos o tres años con una sequía recurrente, pero logramos para este año una negociación excepcional para los altos de Jalisco. Logramos que la Comisión Nacional del Agua le entregue al gobierno del estado una concesión especialmente para destinarse a apoyar a los ganaderos de los altos. Le dio una concesión al estado por 12.6 millones de metros cúbicos, que nos va a dar la posibilidad de construir alrededor de 3.000, 3.500 abrevaderos para darle mayor aportación de agua a la ganadería de los altos, que es la actividad más importante que realizan los salteños. Es un problema que los salteños traen desde hace muchísimos años. Para darte una idea, hay registrados 1.650 abrevaderos en altos norte y alto sur. Con esta concesión vamos a poder construir en cuatro años, más del doble de lo que tenemos hasta ahorita construido en los altos de Jalisco, y es un apalancamiento importantísimo para la ganadería de los altos. Creo que son tres cosas así muy puntuales, de cosas que eran problemas profundos, fuertes, recurrentes, que están encontrando salida en la solución, la destabilidad del estado, la destabilidad de la gente, y la gente se dedica a trabajar y a sacar más ingresos. Ahora, secretario, esto es una buena noticia para la primera cadena, digamos, a la producción. Así es. ¿Cómo se va a reflejar esto para el resto de la población, para el consumidor final? Bueno, en la parte de los consumidores va la parte final de la cadena, que es hasta la parte del supermercado. Yo creo que con esto se puede lograr estabilización de precios al consumidor. O sea, ¿podemos encontrar mejores precios en maíz, que es lo que estamos hablando? ¿Cuando menos que no haya fenómenos de incrementos en los próximos meses? O sea, no hay ese escenario porque hay maíz, hay precios controlados en la parte de los productores, entonces no hay elementos para que a alguien se le ocurra y de repente de un día para otro pase la tortilla con un incremento de un peso o 50 centavos, por decirlo de algún modo. Oye, ¿y con el sector agrícola qué hacemos? ¿Qué noticias? ¿Carísimo el pollo y todos sus derivados? Yo creo que el sector agrícola, bueno, la parte de precios todavía es un coletazo del problema que se sufrió el año pasado, donde se sacrificaron muchos millones de aves en el Estado. El sector agrícola está llegando a su normalidad y eso nos debe de llevar otra vez a la normalidad de precios. Un fuerte periodo de escasez que llegó a la importación de carne de pollo y otras partes, especialmente Estados Unidos, para abastecer el mercado. Secretario, aquí me dijo en este mismo foro, ¿no llegaron los recursos federales o se perdieron? No, los recursos estatales. ¿Qué pasó? Los recursos estatales, el gobernador anterior hizo una promesa de apoyar a los avicultores con 70 millones de pesos. ¿Y qué? ¿No los encontró? No llegaron ni encontramos un solo antecedente donde estuviera un compromiso formalmente establecido, o sea, solo había declaraciones de prensa. O sea, ¿no quiere decir que se perdieron? O sea, se habló y jamás llegó ese dinero. Se habló en el vacío. ¿No es que él ya se los llevó? No hubo presupuesto, no hubo un proyecto, no hubo un convenio, no hubo una tarjeta firmada, solo declaraciones de prensa. Entonces, para la actual administración no puede jalar ese tipo de compromisos que no tienen sustento, además de muchos otros que estamos viendo la forma de salir de ellos, que tienen mucho mayor sustento. Y en esta parte, lamentable para los avicultores, pero los embaucó. Miren, en dos minutos tengo que ir a una pausa y quizá después de esos dos minutos el secretario me regañe. Por lo pronto, usted que nos ve o usted que nos escuche, no compre pollo, no compre huevo, luego me regaña. Que le bajen el precio. En un mes y corra la voz, en un mes. Y luego hablamos con este tema. Que compren pollo y huevo de Jalisco. Está carísimo, secretario, está carísimo. No, ni de Jalisco de ningún lado, está carísimo. A ver, secretario, y presta Valencia, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo van? Va recuperándose, estamos entregando los apoyos con normalidad. Estuvimos ahí hace dos semanas trabajando con la gente, entregando los apoyos, pero además con los análisis que se están haciendo cada semana, encontrando que se están normalizando a una buena velocidad las condiciones del manejo de la piscicultura en la presa. Y yo creo que antes de lo que normalmente sucede, vamos a lograr la recuperación para las condiciones de recría otra vez de los peces y que nos pongamos primero a sembrar, porque hay que volver a sembrar una cantidad importante de peces para que en pocos meses estén las crías otra vez en condiciones de pesca. A ver, secretario, me tengo que despedir en este instante. Nos ponemos de acuerdo ahorita con mis compañeros en producción, ya sea que nos tomen la llamada mañana o reagendamos, porque me quedé con muchos temas y muchas preguntas. Volvemos a venir, si nos permitas. Sí, porque luego usted me deja medias. Es que veníamos con un tráfico espantoso para esta siguiente, nos venimos con muchísima anticipación. Lo hacemos, reagendamos. Si gustas, concluimos una plática y encantado de compartir este tipo de cosas contigo. Perfecto, gracias, secretario. Muchísimas gracias. Gracias y un saludo para todo tu auditorio excepcional. Buen provecho. Lo dijo el secretario. Hasta aquí, UDG Noticias. Investigación, análisis, debate y expresión ciudadana. UDG Noticias. Marcando la pauta. Hasta la próxima. Una producción del sistema universitario de radio y televisión.